Juan Domingo Palladini, bueno, encalanando otra vuelta más, ¿no? Poniéndose la mochila al hombro para poder defender los colores en lo más alto en esta edición de la vuelta. Bueno, sí, con mucho esfuerzo hemos logrado de vuelta poner en la ruta el equipo de Botevay. Un equipo que se conoce demasiado y que viene metiendo hombres en todos los podios de la temporada. Sí, gracias a Dios, en realidad nada viene en vano, en realidad es mucho esfuerzo, los chicos se preparan, se entrenan, vos sabés que todos trabajamos y es mucho sacrificio, hemos puesto casi el 90% de las carreras adelante, así que muy contentos por el equipo. A ver, ¿cuál es la motivación que los invita más que nada a seguir? Porque la categoría C no es un paseo para nadie, es una categoría muy competitiva. Claro que sí, claro que sí, la categoría C, ¿por qué? Porque vienen los muchachos todavía con 49 años, 50, a quererse comer la categoría y se encuentran con un pelotón competitivo. En mi caso yo ya la semana que viene cumplo 60 años y corro en la C, tendría que haber corrido en la D y bueno, qué sé yo, nos preparamos. El gran motor también es estar en el deporte, en realidad cuidarnos la salud, salir un poco del trabajo, de nuestras obligaciones y bueno, hacer otra cosa. Bueno, hay que tener en cuenta también lo importante de este pelotón que es nacional e internacional y lo lindo de encontrarse con amigos, ¿no? Ah, sí, por supuesto, sí. En este caso, nosotros, viene, va a correr con nosotros, Benito Azán de Buenos Aires, este, bueno, un compañero, no me acuerdo el nombre, ahora que también viene a correr, que son de Quilmes. Este, y sí, todo el pelotón de la C, Freddy Lemo, nos conocemos desde ese año, y yo, Miguel Machi, que viene siempre, todos los años, yo he corrido con él cuando estaba en Buenos Aires, con ellos, corríamos todos los domingos en Buenos Aires, imagínate, para mí, volver a verlo, todos los años, viste, la verdad es muy lindo, muy lindo. Bueno, les deseamos lo mejor y más allá de los resultados, que puedan disfrutar y seguir creciendo con esta vuelta. Sí, bueno, muy muchas gracias y bueno, este, vamos a tratar de estar adelante y para dar que hablar y que Bebote va y siga, siga en los primeros puestos. Gustavo Toledo, bueno, esto no es una vuelta más, ¿no? Porque cada vez se está poniendo más complicado, más difícil, y siempre lo vemos en los podios, ahí siendo más que protagonista, quiero que me cuente estas sensaciones, ¿no? Estamos recién saliendo de una vuelta a San Juan Internacional, que está bastante movido el ánimo, ¿no? La verdad que sí, contento, estamos viviendo una semana de muy mucho ciclismo, por ahí yo le decía a un amigo esta mañana que estoy empachado de tanto ciclismo, pero bueno, con la ansia de hacer un buen papel, hemos armado un lindo equipo, con el cual queremos dar pelea, así que bueno, veremos cómo se da. Bueno, y candidato Gustavo, siempre en todo, en lo que es la escalada, la crono, en el sprint, ¿cuál va a ser esa etapa clave donde lo van a mandar a trabajar adelante? Y medio que voy a, a ver, lo tenemos al Julio Sandoay, que ha estado practicando muy mucho la contra el reloj, y bueno, medio que aspiramos a que él haga un buen papel en el segundo día, entonces es como que el tercero y el cuarto vamos a trabajar para él. Así que, yo soy un ciclista que me gustan más las carreras de los sábados, de los domingos, pero la vuelta, bueno, es la vuelta, tiene un sabor, y bueno, vamos a ser protagonistas, seguro. ¿Y qué tan importante es el acompañamiento de la familia? Porque sabemos que siempre están ahí apoyando. Y en el caso mío es grandísimo, yo a mi señora siempre le digo que somos un equipo, que somos un equipo, ella me arma el bolso, mi hija me acompaña, me pone en el agua, y yo les digo que somos un equipo. Yo con el apoyo de ellas, yo sé que no les puedo fallar, y bueno, es la forma que tenemos de hacer esto que tanto nos encanta. Bueno, a dar todo por el equipo, y bueno, más allá de los resultados, que puedan disfrutar y seguir aprendiendo con esta vuelta. Sí, dale, muchísimas gracias, y agradezco al Juan Domingo que nos da un apoyo grandísimo. Sin él, la verdad que no podríamos estar, o nos costaría mucho, en esta época que está tan difícil todo. Así que, bueno, somos un grupito lindo que hemos armado, una gran familia, y le haremos todo por hacer un buen papel. Gracias. Gracias.